La Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional en el Departamento de Estelí presentó las armas blancas y objetos cortopunzantes incautado durante las últimas 72 horas en el Diamante de las Segovias. Bueno, dentro del resultado te voy a indicar que nuestras fuerzas de violencia y patrullaje están siendo dirigidas directamente a la prevención del delito y creo que lo podemos lograr pensando en el apoyo de la población organizada. Además, parte de estas armas fueron incautadas en el Parque de la Niñez Feliz y en los planes operativos que la institución realiza en cada uno de los barrios del casco urbano. Solo este fin de semana tuvimos alrededor de 15 detenidos por delitos y falta. Se ocuparon dos computadoras portátiles, las que fueron entregadas a la Oficina de Evidencia y auxilio judicial. Se ocuparon dos bicicletas montañeras, Rally USA, también entregadas a auxilio judicial. Y como puedes ver, se ocuparon un sinnúmero de armas blancas, entre cuchillos, machetes, instrumentos cortopunzantes, que muchos eran utilizados y los portaban. Son personas que son connotadas en la comisión de hechos delictivos. Esta especialidad está brindando seguridad en las actividades religiosas, sobre todo las que se avecinan este fin de semana cuando el pueblo salga a gritarle a la Concepción de María. Esto lo estamos haciendo en coordinación con los gabinetes de gobierno para garantizar la seguridad a todas las personas que nos van a visitar en esta purísima. Es así que nosotros queremos decirle a la población que puede salir con toda la confianza a las diferentes purísimas que se den en el municipio y que ahí va a estar la Policía Nacional. La Policía Nacional se dispone para ejecutar el Plan María, Plan Belén, Plan de Fin de Año y Año Nuevo. Con imágenes de Jairo Leiva, informó Jimmy Alvarado.